¿Qué es la universidad para los excelentes? Creo que otro elemento muy importante, hay que decirlo, que finalmente había otro elemento que es la reforma del 97, que ya explicó Guaguetes, era simplemente establecer claramente límites para los estudiantes de bachillerato y de licenciatura, donde prácticamente tres o cuatro veces, tres cuartas partes de los estudiantes iban a ser eliminados por esos reglamentos. Si el estudiante de bachillerato no terminaba su bachillerato en tres años y como promedio no se le respetaba la carrera, y precisamente eso lo dejaba a 70-80% de estudiantes fuera. Lo de licenciatura lo mismo, es el plazo para terminar las cargas. Y aquí voy a mencionar un libro de un autor de aquí, del profesor de la Jauta de Economía, después voy a discutir algunas ideas que plantea, el profesor José Blanco, saca un libro que se llama Las generaciones cambian, y donde hace un seguimiento precisamente de cerca de 10 generaciones y quiénes son los que terminan en los tiempos de través de la lecturidad y quiénes no. Y él, en estas estadísticas, claramente establece que la mayoría de los estudiantes de bachillerato no estarían en condiciones de superar los límites que establecía el Plan Barnest ni los estudiantes de licenciatura. Entonces, yo creo que algo muy importante de ese momento, los estudiantes, los profesores de la universidad, hay una discusión muy importante, donde se establece claramente que se tiene que plantear una defensa clara y contundente por la defensa de la educación pública y gratuita en esta universidad. Donde los estudiantes tengan condiciones para poder estudiar de acuerdo a lo que está muy claro, que todo el mundo sabe que el turno despertino de la UNAM, pues son estudiantes que trabajan, digamos, incluso había una consigna en ese momento que se decía estudiante que trabaja que está en desventaja. En fin, y creo que hay una situación muy importante de los estudiantes donde se plantean. Y hubo mil intentos por parte de las autoridades de sobornarlos, no refiero a la cuestión monetaria. Si y no, no se preocupen, ustedes no van a tener problemas, solamente son para las generaciones que vienen. No se preocupen, va a ser voluntarios, va a pagar el que quieran, digamos, no es con ustedes, es para los que vienen, digamos. Entonces, un elemento muy importante de este movimiento fue rechazar todas las maniobras de las autoridades para decidir, para sobornar a los estudiantes que no se comprometieron. Y desde el principio fue muy claro la convicción y las decisiones de los estudiantes de decir, pues quien viene atrás de nosotros, pues son nuestros hermanos, nuestros hijos, y habrá muchos hijos de huelguistas que ya están en la universidad, y entonces no podemos aceptar eso. O sea, es un derecho para todos nosotros. Y entonces no vamos a ceder, no vamos a traspedir, y estamos dispuestos a llegar a una huelga general por defender la educación pública y gratuita que estaba en ese momento. Se establece precisamente el 15 de marzo, es cuando se aprueba el reglamento general de pagos en el Consejo Universitario, y ahí se establece donde una consigna que decía, reforma aprobada, huelga declarada. Y se empieza a discutir en todas las escuelas, evidentemente con distintos ritmos, con distintos procedimientos, la preparación de la huelga. Hay que señalarlo también, que esa decisión siempre fue una decisión de los estudiantes, en cada una de las facultades. En cada una de las facultades fue a través de asambleas generales que se decidía el estallamiento de la huelga. Evidentemente unos más rápido, otros que otros, pero todo fue a través de una asamblea, o, por ejemplo, a través de las urnas. Me acuerdo perfectamente a una asamblea de ingeniería, una de las facultades más grandes de la universidad, donde se decía, bueno, pues aquí no lo vamos a hacer, una asamblea muy grande, se tiene que hacer por urnas. Se hizo la votación por urnas y ganó la huelga que la facultad de guinevía. En la facultad de química también se hizo esa votación. Una de las facultades que costó mucho más trabajo fue el derecho, porque había un director de asamblea máximo cabraja, que era muy prepotente, muy autoritario, y ahí en la facultad de derecho también hubo una asamblea general que decidió sumarse a la huelga. Entonces yo creo que uno de los elementos que hacen que tenga tanta fuerza y que puede durar 10 meses un ataque muy fuerte por parte del gobierno y de otros sectores, es precisamente que fue una decisión desde la base. Fue una decisión decidida por los estudiantes a través de sus órganos, fue una decisión con convicción, con conocimiento de causa, que se estaba defendiendo una causa justa y que valía la pena luchar por ella. Y que valía la pena no solamente, incluso la cuestión de cansancio, sino hubo accidentes, hubo algunos compañeros que fallecieron, incluso ya cuando se acercaba a la situación difícil, éramos conscientes de que podía entrar la policía, éramos conscientes de que podíamos ir a la cárcel. Y aún con esa conciencia y ese peligro de que era posible que fuéramos a la cárcel, el movimiento no bajó nunca los brazos. Siempre estuvo a tú por tú con el gobierno, siempre estuvo discutiendo con quien. Había que discutir para poder defender estos derechos. Y creo que algo muy importante también que había que destacar, no solamente las asambleas que hubo en las escuelas, se conforman por ser ordenados de huelga, una institución donde todos los caracteres votos para cada escuela, podría haber más representantes, pero solamente tres votos, porque era muy importante una vigilancia que se cumplía a los escuelas de las asambleas, y finalmente se debatían, muy difícil la discusión, en el que, imagínense, eran 44 escuelas de representantes, las asambleas eran el Che Guevara, otros espacios eran difíciles, muy polémicas, difíciles, a veces había hasta golpes, complicada la discusión. Pero después de que todo el mundo podía expresar su punto de vista, se tomó una decisión y todo el mundo la captaba. O sea, era la representación de los estudiantes en lucha y se tenía que acatar lo que se ve decidido. Y creo que otro elemento muy importante es que no nos podíamos quedar a cuidar las escuelas, solamente, tendríamos que ir a la población, a explicar a la población por qué estábamos luchando. La campaña mediática estuvo durísima, de todos los medios de comunicación, contra el movimiento, descalificarlo. Y aquí, una forma de descalificar, no sé lo que decía Guavetes, todos teníamos a otro lado, los que pertenecían, era el Gato, el Mosh, la Trevi, la Yager, el Chong, todos teníamos votos. Porque era una forma de descalificar, o sea, era escribir a este movimiento como un movimiento desclasado, que no tenía perspectiva, etc. Hay muchas anécdotas, ¿no? O que se pueden contar con los famosos dirigentes que teníamos de todos ellos. Lo menciono muy rápidamente. Es el caso del Mosh, que está apareciendo en nueva cuenta en la prensa. Pues que el Mosh es un cuate, tenía una melena, así con rastras, echado de lentes, y la prensa empieza a darle mucha tribuna al Mosh, porque era un cuate que según ellos desclasado, que no tenía una perspectiva, que no tenía ni la estudiante, era ajeno. Toda esa campaña contra el Mosh. Finalmente, la sorpresa de muchos, porque ahí nos conocimos con el Mosh y en el movimiento, resulta que el Mosh era un estudiante ejemplar. Era un estudiante de 10. Y estaba, estuvo postulado para recibir la medalla de Gabino Barrera. La medalla de Gabino Barrera. La ganó. La ganó. Y ahí, como un acto de conciencia y de coherencia, porque ya se la dieron después del cerimón de la cárcel, se le iba a entregar precisamente el Ramón de la Fuente, y el Mosh la rechazó. Digo, yo no voy a aceptar una medalla del carcelero Ramón de la Fuente. Entonces, era una idea de una comisión, y por supuesto que después de que se supo que el Mosh era un estudiante, antes de 10, pues hizo muy famoso, y fue muy reconocido como el símbolo del movimiento estudiantil de 1992. En fin, entonces, una situación muy complicada. Entonces, el movimiento tenía que estar discutiendo con los medios de comunicación. Hay una cosa muy importante, el Consejo General de Holgar, se lo tomó de una comisión de prensa, que teníamos que estar sacando boletines casi a diario. Declaraba Barnes y teníamos que responder. En particular, tuvo mucha discusión con el PRD de ese momento, porque estuvo muy en contra. Estaba José de Robles en el PRD como jefa de gobierno de ahí, nos mandó a la policía en el periférico. Entonces, en todo momento había que estar discutiendo con los medios de comunicación, con los partidos, con la iglesia, con los empresarios, y después también discutimos con los de méritos, en fin. Entonces, era una discusión con todos los sectores de elaboración que estaban en contra de la huelga. Entonces, había que estar demostrando por qué era importante la lucha, y lo que estábamos planteando no era una cosa personal, sino era un derecho para toda la población. Y buscando, no teníamos que dudar de muchos argumentos, tan solo uno de los principales era la propia Constitución, estábamos defendiendo un derecho que está establecido en la Constitución, en el artículo 3º, fracción 4º, toda la educación que imparte al Estado debe ser gratuita. Entonces, imagínense, tuvimos que hacer una huelga de 10 meses para defender un derecho que está en la Constitución. Pero así estaban las cosas. Y entonces, seguimos avanzando, seguimos avanzando, ganando mucho apoyo en la población, y creo que pues éramos muchos en este momento, las marchas llegamos a ser hasta 100.000 gentes en las marchas, hicimos una marcha por periférico, reprime Rosario Robles la marcha que se hizo un ítem ahí en Televisa Laranja, y entonces el momento dice, pues ahora vamos a marchar por el periférico. Y marchamos por el periférico, y con muchos sectores, por supuesto, ¿no? Y muchas organizaciones que nos llevan apoyando decían, hijo, es complicadísimo, ¿no? Que se marcha por el periférico, es una situación ideal para una provocación, y entonces va el reto. Y entonces, así nos decían, pues nada más porque son ustedes, vamos a ir a acompañarlos, pero la verdad está complicadísimo lo que están haciendo, ¿no? Dijimos, pues qué bueno, y entonces ahí van varios sectores de organizaciones populares que estuvieron acompañando. En fin, entonces había que ganar a la población, aún con una campaña en contra, había que ganarla, y lo pudimos hacer a través de los volantes, de los carteles, de las brigadas, y estuvimos a través de un debate alto por lugar, lo que era. En fin, entonces íbamos avanzando, íbamos avanzando, y poco a poco, pues evidentemente, en el que se muestran muchas cosas internamente, ¿no? Nada es fácil, estuvo en una situación difícil, estaba latente la amenaza de, de la entrada de la policía, desde el cuarto o quinto mes, de hecho hubo un intento aquí de Salotán, ahí encabezando a un grupo de personas, a tratar de romper la huelga, pues eso se detuvo, en fin, estuvimos en ese contexto, estuvimos haciendo un resumen muy grande, y el punto es que, poco a poco se plantean posiciones dentro del comité, de los separados de huelga, y distintos sectores dentro de la universidad empiezan a tomar posiciones. Entonces ya estábamos avanzando, avanzando, hay que decirlo, o sea, desde el principio, el Consejo General de Huelga planteó un diálogo público con Barnés, y Barnés simplemente dijo, no voy a dialogar con ustedes, yo estoy preparado para una huelga larga, el Consejo General de Huelga dice nosotros también, y entonces era un poco medir fuerzas, de poder contra el pueblo. Y entonces dijimos, no, si él no quiere dialogar, pues tendríamos que ir con la población a explicarle que estamos dispuestos a seguir asistiendo, y que necesitamos apoyo para poder defender la universidad como un espacio público y gratuito para toda la población. estuvimos avanzando y resulta que internamente, pues la discusión, no hay que decirlo, una polarización interna muy grande, posiciones políticas muy definidas, y en particular, pues hay una posición que tiene que ver con el PRD, ya en ese momento, y con una fracción del movimiento, desde el CEO, que se llaman los históricos. Se les llaman los históricos, que eran encabezados precisamente por la posición de Carlos Simas, Ismael Rodríguez, Antonio Santos, precisamente porque el 10 de febrero del 87 se hace el Consejo Universitario, y sin que el movimiento haya discutido esa propuesta de levantamiento de la bolga, ellos salen gritando del Consejo Universitario triunfo histórico, triunfo histórico, cuando no se había logrado lo que queríamos, que era la derogación de la Junta de Patos. Después nos enteramos, precisamente, que esos tres dirigentes, junto con otro dirigente, que es Antonio, Salvador Mantiene la Roca, habían negociado a parte del movimiento en la Casa de Camacho con Carpizo. Entonces fue una cosa que también estuvo creciendo en todo el movimiento de la huelga, porque había una idea de que una cierta desconfianza de los dirigentes, es que los dirigentes ya nos han traicionado, entonces, mucha control, que eso está muy bien, pero creo que fuimos avanzando. Entonces, se da la polémica, en particular con el sector del PRD, empiezan a plantear el levantamiento de la huelga sin las demandas, eso se rechaza en la sociedad estudiantil, hubo intentos, decisión del Consejo General de Huelga, también se rechaza, pero creo que lo que hicieron en un problema fue la famosa propuesta de los eventos. Es una propuesta que estaba firmada, entre otros, por Luis Vitorno, Antonio López-Ostri, Manuel Peinberg, Esteban, en fin, gente reconocida, pero finalmente lo que estaban planteando era que de nueva cuenta las cosas se quedaban suspendidas, una suspensión de reglamentos para el pago sin un poco de eso que sabíamos que posiblemente cuando bajan una decisión no se iba a lograr eso. Fue una discusión muy difícil porque esa posición de los eventos fue muy difundida ampliamente en la opinión pública, sectores importantes del PRD la apoyaron, algunos personajes también las apoyaron, entonces ganó mucha fuerza entre los medios de comunicación y por supuesto que también tuvo una fuerza entre sectores del movimiento estudiantil. Se discutió cuatro veces en el condenado de huelga para poder discutir y la discusión es dificilísima, digamos, ¿no? Después de cuatro veces se llega a una votación donde por un voto se gana y se rechaza esa propuesta de los eventos. Y creo que ahí hubo un papel muy importante también. El EZ tomó posición, el EZ tomó posición claramente por el movimiento estudiantil en ese momento incluso hubo un debate del EZ con esta posición de Luis Villoro y a Augustin Locosoftin donde planteaban que efectivamente había que defenderse el derecho de la actividad y no había que dejarlo por supuesto como habían sido las otras veces. En este momento ya no había posposición sino que se tenía que establecer claramente la derogación de reglamentos de pagos, la derogación de la reforma del 97 y que se tenía que establecer claramente medidas concretas para que el Congreso fuera algo que realmente transformara la universidad. Entonces complicadísima esta discusión se gana que no acepte esta demanda y seguimos resistiendo llegamos ya a los finales del 17 concluyo donde se establece el diálogo público no se dan las mejores condiciones hay una campaña muy grande por tratar de generar una desconfianza entre el Consejo de Huelga en esas condiciones muy difíciles creo que eso también preparó renuncia a Guarnés entra de la fuente y él es más inteligente no llega a decir no, no, sino plantea el diálogo público y un plebiscito para poder justificar que se levante la vuelta ese plebiscito lo apoyaron también gente Carlos Fuentes Sereña Porniaposca Monsiváis un sector es importante sin tener que hacer médico y preparar las condiciones para que la policía el 6 de febrero concluyo diciendo simplemente que es un movimiento exitoso que logró detener la privacidad de la universidad y creo que ese movimiento es muy importante para que hoy esta universidad siga siendo una universidad pública gratuita y así debe quedarse muchas gracias agradecemos la participación del doctor Salvador Ferrer y pasamos a darle la palabra a Luis Hernández Navarro pues muy buenas tardes a todos muchas gracias al NER muchas gracias a la Facultad de Economía creo que se nos escapa a otro más de los convocantes ¿verdad? de los organizadores gracias a todos por la invitación de estar aquí me parece muy relevante reflexionar sobre este movimiento y más en un momento como el que actualmente está atravesando la universidad o como hecho tan inédito como en su momento fue la paro huelga en 1999 y quiero comenzar también recordando a dos intelectuales que cada uno desde su campo los dos muy ligados al mundo de la universidad fueron un papel muy importante en el paro ya no están con nosotros y creo que han sido injustamente olvidados uno es Luis Javier Garrido hace el pasado 2 de febrero se cumplieron 8 años de su muerte y el otro es Carlos Montemayor que se cumplen ahora 10 años también de su felicidad los dos a pesar de donde venían a pesar de las relaciones que tenían con la nomenclatura universitaria estuvieron del lado de los estudiantes hasta la ignominia en contra de ellos yo voy a tratar de responder muy brevemente a la pregunta de por qué el mundo de la política institucional respondió como respondió al movimiento o que esa campaña de satanización de histeria colectiva que a todas luces parecía absolutamente desproporcional de tal manera que en 1999 se convirtió en un bateaguas de la política nacional y en aquella época daba la impresión de que el futuro del país estaba dependía de la resolución que se le diera este conflicto y para eso me remoto primero a un hecho sustancial que es quienes protagonizaron ese movimiento estamos hablando de un grupo de jóvenes que los que recién acababan de entrar a la universidad los que tenían 17 años habían nacido con la devaluación generalizada del peso y la famosa frase de José Luis Portillo de defenderé el peso como un perro a su casa le quedó el nombre de la colina del perro porque sabemos que pasó y los que estaban en ese momento es un decir a punto de salir los que habían nacido en 1976 y tenían en ese entonces 23 años habían nacido también con la devaluación del peso que que quiere decir eso quiere decir que hay toda una generación que vivió sin conocer otra cosa que no fuera más que la crisis económica ese era su horizonte y un proceso de pauperización social muy relevante un proceso en donde también a partir de lo que fue la huelga de 1986 hay una especie de fuga de sectores medios y acomodados que antes venían a estudiar en la universidad y que eran reclutados para hacer la campaña parte del aparato político y que a partir de esa huelga y a partir del florecimiento de las universidades privadas salen al mundo de la educación privada de tal manera que el carácter y la convocción de clase de muchos de esos estudiantes es mucho más precario de lo que fue en la huelga de 86 estamos hablando de que muchos de esos jóvenes venían de familias que sus padres no tenían ingresos de más de tres salarios en el curso de tal manera que entonces el problema de la gratuidad era para ellos para su familia no era un asunto secundario era un asunto de sobrevivencia para ellos y para sus familias y como ha dicho aquí Salvador las autoridades les ofrecieron la trampa de que a ellos no se les iba a afectar el nuevo reglamento general de pagos se iba a romper entonces con la solidaridad intergeneracional y los jóvenes que se fueron a ese paro rompieron con ese ofrecimiento con ese semuelo y se fueron a la bueno este es digamos un primer apunte sobre este actor ¿cuál era la situación general que se vivía en el México de 1999? permítame que me vaya un poquito más para atrás y que me vaya al año que nos sigue persiguiendo 1994 digo que nos sigue persiguiendo porque muchas de las claves y de los grandes retos que vive el país siguen ahí presentes 26 años después 1994 es el año del levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional es el año del asesinato de Colosio y de Ruiz Macié y es el año del asesinato perdón del asesinato de la economía por supuesto pero de la crisis económica de diciembre del 94 las secuelas de esos hechos todavía nos siguen exactamente 1994 implicó el rompimiento de los mecanismos de control político tal y como se habían venido construyendo a partir del régimen salinista miles de gente salieron a las cárceles perdón a las calles a pesar de la amenaza de las cárceles y actores sociales que más o menos habían sido encuadrados por el régimen salinista como el movimiento campesino rompieron con esos encuadres y también pasaron a tomar tierras a protestar a ejercitar demandas como resultado también del levantamiento del 94 y de la crisis de la deuda en 1995 surge un enorme movimiento de dudores por la banca el famoso Garzón que mete a sectores de las clases medias morales a protestas inimaginables hasta esa época recordemos aquella imagen de grupos de campesinos a caballo entrando a San Lázaro y las imágenes también por supuesto los tractores desfilando protestando por la ciudad de México son ellos una enorme convulsión social y de un intento del régimen de Ernesto Cedillo ya para ese momento en guerra abierta con Carlos Salinas de Gortari por retomar el control parte del control lo quieren procesar a partir de lo que fueron los diálogos de San Andrés con el ejército zapatista la firma del acuerdo el 16 de febrero sobre derechos y cultura indígena y después de un hecho que creo que no está todavía suficientemente valorado en la política nacional que nos muestra una matriz de hacer política que se perfila y así es la famosa mesa de Barcelona y los acuerdos de Barcelona ¿a qué me refiero? en 1996 mientras en Chiapas el ejército zapatista está negociando con el gobierno federal y con un conjunto de actores muy relevantes de la sociedad civil y de los movimientos populares todavía existía la sociedad civil en aquel entonces no se convirtió en sociedad anónima una reforma del Estado que acababa con la lógica partilocrática y abría la puerta a mecanismos de democracia directa de democracia participativa etcétera estaba esa mesa en ese momento pero mientras estaba esa mesa había una mesa mucho más silenciosa en las calles de Barcelona en la Ciudad de México donde estaban negociando el PRI formalmente Santiago en los hechos los pinos estaba negociando Felipe Calderón por parte del PAN y estaba negociando en un primer momento Porfirio Muñoz Ledo y luego un personaje que todos conocemos Luis Bésar a quién me refiero me refiero a ya sabes quién Manuel Sobre y ahí en esa mesa de Barcelona más o menos escondidas se acuerda nuevamente el reforzamiento del pacto partidocrático y se mantiene el monopolio de la participación política por parte de los estados y se acuerda una especie de repartición del papel de las instituciones políticas a partir de ese momento el IFE se ciudadaniza plenamente y se nombra a un personaje como José Goldenberg al frente de ese instituto negociado todo esto por Felipe Calderón y por Ángel Manuel Luis Obrador eso lo cuenta muy claramente en una entrevista en un libro que se llama Uno de Dos que hizo Carmen Aristegui donde entrevista a Luis Obrador y donde entrevista a Felipe Calderón eso se negoció ahí entonces se negoció la composición del TRIFE del IFE hubo un acuerdo político general que permitió el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México y entonces hay sobre esta lógica es la idea de encauzar el conjunto del descontento social para ese momento ya había emergido también el Ejército Popular Revolucionario en el 96 por la vía de la política institucional quieren meter todo ese descontento social que se había salido de cauce al corral de la política institucional en donde el PRD tenía que representar a estos este conjunto de sectores subalteros hacia ahí bien entonces se triunfó de Cuauhtémoc Cárdenas un montón de universitarios pasan a formar parte de su gobierno como resultado también de la crisis del 94 el gran bloque político-cultural que manejaba la construcción de la hegemonía del sentido común articulado en torno a las revistas de nexos de letras libres de Televisa del sistema de la prensa ese se cuarteó se rompió pero a partir del 96 comienza otra vez a encauzarse en esta lógica en esta dirección y el mundo de la nomenclatura universitaria se ramifica ya estaba ramificada pero se ramifica en el conjunto de la administración pública todo el grupo de jurídicas como ustedes saben tienen paso que van desde la cndh la cndh de gobernación etc están todas esas ramificaciones y lo mismo entonces sucede con las nuevas instituciones José Wottenberg pertenece a un grupo político que ha tenido históricamente el control de esta facultad y una presencia enorme dentro del mundo del consejo universitario etc hay un nuevo reparto del pastel en ese reparto del pastel cuando se supone que ya están calmando las aguas y orientándolas les revienta la huelga universitaria y les rompe el esquema de arriba para abajo les rompe el esquema se les sale de madre estoy llamando el río no de los jóvenes se les sale se rompe el esquema y entonces ¿cuál es la reacción? pues la reacción es responder como ellos habían venido respondiendo siempre al movimiento del 56-60 de los ferrocarrileros de los maestros democráticos es responder como respondieron al movimiento del 68 como respondieron a la tendencia democrática de los electricistas en el 72 es responder dando manotazos en la mesa ¿no? y es responder reproduciendo las campañas anticomunistas ¿no? aunque ya no existía el fantasma del comunismo para el 99 ¿no? había caído en la Unión Soviética se había derrubado el bloque etcétera etcétera pero responden de la misma manera ¿no? de tal manera que fabrican al CGH como el moderno monstruo ¿no? bautiza al CGH como un moderno Frankenstein fue el término que él utilizó en ese momento es una metáfora bastante afortunada si ustedes recuerdan que Frankenstein tenía buen corazón ¿no? es la acción malvada de los que están alrededor la que termina convirtiendo en un monstruo ¿no? no es una metáfora tan desafortunada pero bueno está esta idea de demonizar ese movimiento entonces comienzan en esta lógica que como ya se ha explicado de convertir derechos en servicios ¿no? este reivindicar esta idea de que solo se valora lo que cuesta este poner en el centro la idea de que es absurdo de que la educación superior este tenga que ser gratuita y concebir entonces un sistema como de calidad ¿no? porque ese es el ofrecimiento que se hace bueno los que no tengan dinero les vamos a dar su tortibono estudiantil universitario ¿no? este es el esquema que construyen ¿no? entonces al movimiento lo meten en una especie de casa de los espejos ¿no? con esos espejos que deforman la imagen ¿no? lo vuelven a uno terriblemente obeso terriblemente delgado este bueno se construye entonces esa imagen del movimiento tal como Salvador lo acaba de describir utilizando pseudónimos caricaturizando a los personajes inventando desbiografías inexistentes con la idea de hacerlos aparecer como lúmpenes ¿no? y es cierto este se logra construir la imagen de ese movimiento como un movimiento feo si el movimiento del 86 tuvo sex appeal ¿no? tuvo su charme tuvo su encanto ¿no? no quiero hacer aquí caricaturas raciales pero los tres entre diez magos ¿no? pues este eran eran sexys ¿no? les gustaban a la prensa nos entrevistaban les decían ellos tenían además talento capacidad para construir un discurso hacer propuestas etcétera etcétera ¿no? pero el movimiento del 99 apareció como un movimiento feo ¿no? un movimiento pobrista de clase este sin líderes visibles porque los líderes aparecían y luego desaparecían este no decían lo que los periodistas queríamos escuchar ¿no? y se fue entonces generando este esta imagen de manera acelerada y se fue construyendo al mismo tiempo la idea de que la huelga era una conspiración cuando hay una conspiración el problema es quién es el conspirador ¿no? quién está detrás este entonces al principio era una conspiración del PRD pero el PRD tenía una papa caliente tremenda ¿no? ya le digo también aquí Salvador como una parte del PRD se puso a negociar a nombre del movimiento la solución de un conflicto que finalmente no acabaron resolviendo nunca ¿no? y el movimiento tenía detrás de sí características que anticiparon lo que después iban a venir en otros movimientos su naturaleza asamblearia el problema de la revocación del mandato la desconfianza hacia la política institucional había antecedentes el Congreso Universitario del 87 resultó un fracaso ¿no? la mula no era disca los diálogos de San Andrés con los zapatistas fueron traicionados por el gobierno todo estaba allí porque esa juventud que estaba participando en ese paro muchos de ellos habían participado en la solidaridad con los zapatistas en los conciertos aquí en el estadio olímpico en las caravanas que se habían hecho para allá eso estaba vivo había una nueva politización como estaba vivo también un hecho muy importante y es que la celebración un año antes ¿sí? del aniversario de los de los 20 años del movimiento de 68 tuvo una esfervescencia y una receptividad que no he visto yo después ni antes la de los 10 años no lo tuvo la de los 30 años no lo tuvo la de los 40 años no lo tuvo de esa manera los debates era como si esa generación se estuviera apropiando del movimiento del 68 y lo estuviera haciendo suyo y se estuviera echando sobre los hombros la responsabilidad de protagonizar ¿sí? una misión similar a la que sus antecesores habían salido y de pronto se enfrentaron ¿no? con quienes habían participado en el 68 y eran viudos en el 68 ¿verdad? querían seguir cobrando las rentas en el 68 y llegaron esos muchachos inverbes y no les pidieron permiso ¿no? pues respondieron desautorizándolos satanizándolos diciendo que no eran como ellos que ellos se habían sido verdaderos dirigentes que estaban andando en la torre de la muerte todo esto en el marco además de una disputa interesantísima que es la disputa de quién es la universidad o quién puede hablar a nombre de la universidad ¿a poco la universidad pertenece a su nomenclatura? ¿a poco unos cuantos profesores de élite son la representación encarnada de la universidad? los estudiantes no lo son los maestros de asignatura no lo son los trabajadores no lo son uno me disputa por el sentido y la conducción de la universidad creo que habría que aprovechar no lo voy a hacer yo habría que aprovechar también hacer una reflexión sobre los errores que se convirtieron el 99 digo yo marca el fin de la sociedad civil mexicana el concepto de la sociedad civil es un concepto construido para explicar la participación de actores que no tienen necesariamente una identidad como clase en procesos de transición mala democracia a partir de 1994 estos actores fueron muy importantes estuvieron en el centro vigilando elecciones denunciando fraudes trabajando en derechos humanos etc pero a partir de 99 esa sociedad civil desapareció esas figuras emblemáticas intelectuales o asociaciones que eran referencias de autoridad que acabaron firmando ese desafortunado documento pues los jóvenes ni los pelaban perdón los jóvenes ni presergan es que los jóvenes de aquella época estaban mucho más cerca de Matrix que de Muslice ¿no? porque era decir algo ¿no? la máquina estaba detrás digo la primera película de Matrix las hojas ya son medio chafas en resumen entonces el movimiento desde mi tesis el movimiento fue satanizado tal como fue satanizado porque rompió con mucha eficacia el intento de construir nuevos corrales a las expresiones de las protestas populares anticipando muchas de las características que iban a tener los movimientos a partir de esa fecha y rompió entonces ese pacto institucional que se había construido entre el PRD el PAN y el PRI que fue severamente cuestionado por esta época muchas gracias agradecemos por la participación al licenciado de Navarro y a un tipo comunitarista del juego es el profesor puede venir la verdad ya me dejaron muy poquito entonces como sea platico algunas anécdotas más o menos por estas horas hace 20 años me imagino a los militares preparando el operativo de ocupación porque al amanecer del otro día 6 de febrero ocupan la universidad y pues todas las prepas los SH's las entonces ENEPS el CUEC la Eneo ENAP pues todas todas las ocupan y aquí hacen un cerco que avanza cerrando un anillo rumbo al auditorio Che Guevara el Che Guevara pues era el núcleo central del movimiento no es lo que hoy lamentablemente tenemos ahí era el Che Guevara de todos son 998 universitarios los que acabamos en prisión y bueno pues esta lo platico siempre porque refleja mucho lo inesperado de de cómo concluye efectivamente pues estábamos esperando una agresión de ese bueno y ya la atreveríamos pero no sabes el día la hora en lugar las formas que uno eso es imposible entran a la universidad llegan a Che Guevara pues todos los federales la policía federal pero realmente eran militares o sea la policía federal ahí se estrena y todos los mandos eran militares y la educación era militar o sea aunque estaban vestidos de gris pues todo mundo sabía que eran los militares y pues se van llevando a todos los muchachos y yo estoy a la mitad del auditorio y pues me me detienen agarran unos gorilas de ambos lados me esposan tengo mis brazos así como como casualita y me levantan en vivo y pues van como Robocops no unos pelados como de dos metros ahí me levantaban y pues yo volteo a abrir al auditorio y comienzan a gritar los muchachos Mario camarada tu muerte será vengada y me llevan así cargando y los escucha todos vengada con el puro Renato chingón o sea combatimos y yo dije no pues ya valió más ya valió más del mayo ya valió por eso sí pero no pasó no pasó me llevan a una unidad una camioneta exclusiva para mí y rumbo a la PGR un helicóptero arriba patrullas a los dados motociclistas y no manchen o sea fue el caso de Alejandro de Mosh de Alberto no sé si acuerdan que también lo llevaron en esas condiciones pero fue terrible fue terrible y llegamos al reclusorio nosotros al varonil obviamente cerca de 300 quizás 350 compañeras al femenino y había que aguantar nos pidieron rendición y el resolutivo todavía se articula el CGH y le agrego un séptimo punto al viejo petitorio es la libertad de todos nosotros y todos salimos libres todos todos dentro de prisión ya no nos aguantaban por las por las noches a la hora que salíamos al patio hacíamos marchas dentro del reclusorio Hugo nos acompañó nos iba a visitar a la cárcel y marchaba con nosotros adentro del reclusorio por los pasillos gritábamos consignas presos políticos libertad educación pública para todos dentro de la prisión llegaban marchas que salían del CSH Vallejo me parece bueno yo no fui estaba ahí adentro llegaban manchas rodeaban el reclusorio y con los gritos yo sentía que libraban las pinches paredes así hagan de cuenta los trompetazos de las murallas de Jericó miles de estudiantes de padres de familia llegaban al reclusorio pidiendo nuestra libertad y de afuera consignas y de adentro consignas y no nos sacamos y vamos por la educación pública aquí en rectoría padres de familia y cientos cientos si no miles de estudiantes tomando rectoría padres de familia se crucificaron en rectoría no eran ustedes que llegaban cinco o diez papás con su capucha y andaban ahí rompiendo y querían incendiar no compañeros nada que ver pero nada que ver fue un movimiento masivo de principio a fin masivo organizado consciente no hubo un solo padre ni una escuela que decidieran diez encapuchados ni uno solo todas las escuelas para un derecho lo que acabo de ver que llegan unas jovencitas encapuchadas y rompen la pantalla y arrecen a profesores nada que ver nada que ver el director de arquitectura convocó a una asamblea para hacer el pago el director nada que ver nada era un punto importantísimo lo que estábamos por definir el recuento ya lo hizo a Boiter es una guerra permanente por la educación permanente yo la dato por lo menos desde 86 retomando al compañero Ferrer 86 87 primer intento por cobrar colegiaturas una cuelga de escasos 21 días y nos dicen se suspende suspensión y se negocia a espaldas del movimiento Gobierno de México